Hola, buenos días, soy la doctora Jacqueline López y en esta ocasión vamos a ver la evaluación de la postura. Entonces vamos a ver lo que es una correcta postura y una mala postura que a la larga trae patologías de la columna vertebral y todas las articulaciones del cuerpo. Y bueno, ¿qué es la postura? Pues es una expresión somática de la actitud de la personalidad. Aquí tendremos en cuenta el sentido del movimiento del cuerpo, de los músculos, de las potencias que se ejercen sobre el cuerpo y sobre los desplazamientos, los reflejos o los enderezamientos. Entonces vamos a verlo desde un plano anterior, desde un plano posterior y desde un plano sagital. Entonces lo primero que nosotros tenemos que observar en nuestro paciente o lo que debemos de tener en cuenta es que el paciente debe estar en posición anatómica. ¿Esto qué quiere decir? Palmas hacia afuera de las manos, piernas ligeramente abiertas a la altura de los hombros y vista hacia el frente lo más derecho que puede el paciente tener la espalda. Esta es la forma en que nosotros vamos a evaluar y valorar nuestra postura. Entonces lo primero que vamos a ver en la parte anterior va a ser desde la cabeza, la cabeza debe de estar alineada, la nariz al centro del cuerpo. Esa va a ser nuestra primera valoración. Si es que hubiera alguna rotación de cuello, de mandíbula, aquí nosotros lo vamos a poder notar. Vamos a evaluar la articulación temporomandibular que esté alineada, que no haya ninguna protuberancia de fuera. De ahí vamos a evaluar las clavículas que deben de estar en forma horizontal, exactamente también alineadas a la misma altura. Las manos deben de estar paralelas, puedo hacer la medición con una regla y deben de estar a la misma altura. Una no debe de estar más larga que la otra. ¿Qué problemas tendríamos si las manos están una más abajo que la otra? Bueno, pues podría haber enrollamiento de hombro, que es esto, que el paciente toma esta postura. Entonces, un segmento queda más largo que el otro porque hay una compensación. Después de ahí vamos a ver los triángulos de la talla deben de ser iguales. Esto a qué me refiero. Que debe de haber simetría en esta parte de aquí. También, si no hubiera simetría, si una protuberancia estuviera más arriba que la otra, entonces tendríamos o el paciente estaría así y habría enrollamiento de cadera o vascularización de la cadera. Después de ahí vamos igual, nos bajamos un poco, vamos a evaluar las crestas ciliacas que de igual manera deben de estar a la misma altura. Igual puedo utilizar una regla o yo me desplazo lejos y desde aquí veo si el paciente no está vascularizado en la cadera. En este caso, la paciente, si ustedes se fijan, tiene una pequeña vascularización de la cadera de este lado. Este está más abajo, este está más arriba. Lo que hace la cresta es proyectarse hacia adelante y dar el efecto de que esta pierna está más larga y esta pierna más corta. Ok, también debemos de ver la parte superior del fémur debe de ser horizontal. Ambas rótulas deben de estar a la misma altura. Ajá, no debe de haber igual desplazamientos. Puedo exactamente igual hacerme más hacia atrás, checar la postura del paciente y ver si hay algún desplazamiento de la rótula o alguna que está más arriba que la otra. Ajá, por ejemplo, en su caso, por la misma vascularización de la cadera, es mínimo el nivel de la rótula del lado derecho está más hacia arriba. Ajá, pero no tiene ni proyecciones ni lateral interno ni lateral externo. Después tenemos que los maleolos internos deben de estar juntos. Yo le digo al paciente que cierren los pies, cierren los pies por favor y se deben de juntar y deben de chocar. En su caso, están alineados. Ajá, entonces, esta es la alineación para un paciente cuando está en bipedestación por la parte anterior. Ahora vamos a ver por la parte posterior. Ok, entonces, en la parte posterior vamos a ver igual, que el cuello no tenga ninguna protuberancia, que esté alineado con el centro del cuerpo. Ajá, abra sus pies por favor a la altura de los hombros, ahí. Ajá, entonces, después de ver el cuello yo voy a ver escápulas, deben de estar horizontales y a la misma altura. Si es un paciente que tiene más masa muscular o más masa grasa, lo que yo voy a hacer es que el paciente lleve sus dos manos hacia atrás. Entonces, las escápulas se proyectan y yo puedo ver si están a la misma altura. En el caso de la paciente, están a la misma altura. Ajá, la proyección es normal. Después de ver las escápulas, yo voy a presionar con el dedo o se marca con un lápiz la parte que se toca de las vértebras en la línea, haciendo una línea vertical. En la columna vamos a valorar qué tan alineadas están las vértebras, que ninguna vértebra esté rotada o proyectada de parte lateral, ajá, de parte posterior o en la parte anterior. Lo que se va a hacer es ir tocando cada ófisis de la vértebra y vamos a ir marcando con un pulmón o con una pluma y al final esos puntos que nosotros vamos a ir marcando al unirlos deben de hacer una línea vertical. Entonces, yo voy a ir tocando las apófisis espinosas de mi paciente. Marco, aquí está la vértebra, las apófisis laterales, apófisis media y esto debe de quedar a la misma altura, exactamente igual en la siguiente vértebra. Ajá, aquí tengo la apófisis, marco, busco las apófisis laterales, marco. Y así me voy a ir con todo el resto de la columna. Si yo quiero ahorrarme este trabajo de marcaje, ajá, yo puedo conseguir un láser o comprar un láser de plomada o una plomada que se hace muy fácil, que se hace con un hilo grueso y con algo pesado hacia abajo. Ajá, esto queda como un péndulo. Si yo lo pongo de esta manera, ese péndulo debe de quedar exactamente a la mitad. Si el cuerpo está desplazado hacia algún lado, la plomada me lo va a hacer ver, pero también el marcaje es muy efectivo cuando queremos realmente explorar a fondo la columna vertebral. Después de esto, vamos a ver que los glúteos deben de estar también en forma horizontal a la misma altura. Entonces, la línea glútea es la que me va a marcar dónde debo de medir. Ella, por ejemplo, o nuestra paciente, tiene el lado izquierdo un poco más hacia arriba y el glúteo derecho un poco, la línea está un poco más hacia abajo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que tenía una pequeña vascularización de cadera. Después de esto, nosotros vamos a checar, igual que las rodillas o el hueco popícleo, la línea del hueco popícleo esté a la misma altura, que no haya proyecciones laterales, ni internas ni externas, e igual le pido al paciente que junte sus tobillos. Entonces, el maleolo o los maleolos deben de pegar. Esta es la manera en que nosotros vamos a explorar al paciente. Ahora vamos a ver cómo vamos a explorar al paciente de forma lateral. ¿Ok? Igual se le pide al paciente que se coloque en posición anatómica, y es separados a la altura de los hombros y las palmas viento hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar en una vista lateral? Por delante, vamos a ver el maleolo externo, y también vamos a ver el eje de la articulación de rodilla. ¿Ok? Entonces, está el maleolo externo, y este debe de estar alineado con el eje de la rodilla. También vamos a checar el eje de la articulación de la cadera. Entonces, si el eje del maleolo externo está alineado con la rodilla, con el eje de la rodilla, el eje de la rodilla debe de estar alineado con el eje de la cadera. Exactamente igual aquí nos puede servir la plomada. Si yo pongo la plomada de esta manera, cae, parte del cuerpo a la mitad, la parte de manera sagital, entonces, la parte anterior y la parte posterior deben de estar alineadas. Nada debe de salir de sus segmentos naturales, ajá, ni anteproyectado, ni posproyectado. En este caso, ella no tiene ninguna proyección visible. Después de ahí vamos a ver, igual que las vértebras, que no haya jivas, ajá, que no haya lordosis, sifosis, hipercifosis. ¿Ok? Después de ahí yo voy a checar si el paciente también tiene alineada el cinturón escápula. Esto con que lo veo. El hueso o la parte del maleolo que se asoma en esta parte de la cintura escapular también me va a dar, debe de estar proyectada o debe de estar igual que la del otro lado. Si las dos están a la misma altura y proyectadas un poco hacia adelante, es lo correcto. Después de ahí vamos a ver el meato auditivo externo, o sea, la oreja también debe de estar. Si yo la parto a la mitad con la plomada, no debe de haber proyecciones, no debe de haber tumoraciones, ni ninguna otra patología para considerar al paciente sano. Y por último de ahí vamos a ver la sutura corona, esta debe de ser igual. Entonces, si yo tengo mi plomada, la plomada queda de esta manera y debe de estar a la misma altura de los dos lados. Si el paciente proyecta hacia adelante, si estuviera así, sería alguna patología cervical o hacia atrás, ajá, también tendríamos que ver qué tipo de patología está presentando el paciente. Entonces, yo voy a examinar de las tres formas a un paciente, como lo hemos dicho, en posición anatómica, anterior, posterior y lateral, haciendo un corte sagital.